Hay una buena actividad que hoy somos cristianos, y de mi aves y la gente no llena. ¡Hola, Bernaté! Uy, alóte. ¡Hola! Ay, amiga, permiso, mamá, no me toques sucias. Uy, aquí está chuntada. Ay, a noche hay que estar la actividad de noche. Si te digo, me voy a sacar el chon, no le voy a contar nada. No, no tengo muchos chons. contame, contame, aparte, hola a ver, como estas? estas cargado, hace cuanto que no la verdad anoche tuve una noche olvidable olvidable quisiera que seas de nuevo como la noche que tenes para ofrecerme yo tengo para ofrecerte todo lo que sea la parte virtual yo la parte virtual te puedo guiar vos tenes algo que se te cae, algo que se te para menos algo que se te cae así la cola la cola que paso contame, contale esa razón yo te cubro no habrá parado yo te cubro pero viste basta porque me estas excitando contame de vos aparte de nada y venir aca a romper y molestarme porque yo tengo a mi amigo que es fiel a mi, viene siempre, Margarito Flores que hoy no se que pasa creo que va a cerrar va a ser un mega grande mirá, mirá, el otro día yo estuve con Margarito Flores hay un olor a vaca muerta sentate ahí vaca muerta mirá vamos a sentar a la cámara hola cámara, que tal? yo soy Tanazana mirá, yo fui contando como estaba contando Margarito el otro día yo soy un ser muy espiritual yo soy una una pesadilla en el Cerro Ritorco así 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 en el Cerro Ritorco como te decía Margarito no, que es una supercita así en Córdoba si, si, si no, no es que no, no es que no, no es que bien el programa y vos sos demasiado boludo aparte vos juega la luz guarda la luz pero quiero decirte que esta es una noche de miércoles si, claro de miércoles de miércoles bueno, te sigo contando entonces cuando estaba en el Cerro Ritorco yo era jugador de fútbol si, jugaba en Vélez si, en el mejor el campeón del mundo el campeón de América el campeón de la Supercoma el campeón de... no, no, no no, no no, no tonta yo ahí era jugada en las cuartas jugada en las cuartas de Vélez yo sí, fui bajo un campeonato si, si, un campeonato allá en el Cerro Ritorco en Córdoba jugamos con la peli y salimos primero y fuimos a hacer un cabaret vos sabés que soy pobre ay, tonta no no soy un cabaret te vamos a mentir la buena mía lo sabés como el otro personaje ya, ya, lo vamos a matar bueno un cabaret donde se juntan chicos y chicas festejas bueno, ahí estuvimos nosotros con todo el grupo de fútbol todo muy importante el grupo de fútbol entonces yo ahí se me había de un par de copas de más porque estaba justo a estar un evento ahí en la barra tuve una fea amigo, amigo, amigo amigo, amigo sí, amigo tuyo, sí entonces me tomé un montón de cosas y cuando salió el boliche me agarró un viento y me agarró un viento y me tiró me tiró y apareció ¿y? ah, ahí está entonces cuando vos decís ¿y? tienes que preguntar claro tirado un centro bueno entonces cuando estaba diciendo que tenía ahí miedo justo vino una luz corriendo y salí corriendo porque vi una luz que me impresionó ¿y? no, más grande que esa luz así la luz negra la luz mala no, no, una luz que me impresionó ¿esta luz? una luz que me impresionó ah, está bien bueno entonces me impresionó la luz igual me estás quedando cada rato me estás cortando la monóloga entonces cuando me impresionó la luz salgo corriendo me tropiezo con un bucosito caí caí de cola para... ¿está prestando la atención? sí, 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 sí caí de cola justito en un tronquito y quedé la cola para arriba entonces si ven viene la gallina cueca yo estoy a hablar vive entonces vi sentí una luz que me decía quedate tranquilo quedate tranquilo quedate tranquilo que mañana está el barro en el taller sí mañana pasamos el tiempo paso, laburás con la máquina como lo mejor paso, agarre todo chiste interno entonces justo estaba ahí y sentí que algo me penetraba era como una luz que me penetraba no, no tengo tetas si, estoy igual solución para el próximo capítulo que quiero más tetas, eh? así no puedo salir yo ya lo entiendo al materialista ya la, 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 la está haciendo casi a la boca yo te estoy espantando y vos te vas mirando a la producción con estos pelos de mierda que estoy a la boca ahí está, te sucia bueno, entonces sentí que como que algo me penetraba entonces me penetraba me penetraba era la luz que te penetraba no me deja saber no vas a saber pero quiero saber casate porque eso es el dueño no, 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 no entonces entonces venía así la luz así y sentí que como que algo me penetraba te conté que me conozco las cosas, no? era la hora que me había venido no, 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 no no, no, no vení, vení el próximo programa el próximo programa le digo vení, vení ya dos personajes me cago el próximo programa ahora yo dale y date las obras te mando es que yo entro en la idea entro en la idea a estos tipos raros que vienen que se quieren hacer la fama y se quieren colgar de mis tetas que no tengo no lo soporto yo quiero que venga mi amigo y gran hermano Margarito Flores gente voy a seguir con más saluditos a ver saludo para la gente que nos iba a hacer el facebook para Elizabeth Persin esa amiga mía no, Penecín Penecín, no sé Dancy Quinn una fiel admiradora de la casa para Flor Rendano que tenemos que hacer un bolo con ella para un programa también de cable a Laura Alfonso a Juana de Carmen de Rico que ya la saludé recién aquí va a Susana Condal al Popurri Bebé a Julia Cibri que también la saludé aquí en Rodolfo Pérez Peña a Weri Castro de México a Nadia Solicita a mi sobrinita a Alejandro Vega o Alejandra Vega no sé quién es a mi sobrino Franco Buenacurso y a la Tana Conache no tengo más chivito quiero agradecer a la gente de plantas Fightful no Fightful no Fightful dale Margarito estoy esperando a la gente a la gente a la gente del Tano Evento que ahora va a hacer un traguito para que Margarito Flore toque unos traguitos que más le guste y bueno ahora sí con nosotros un fuerte aplauso para mi mejor amigo y el único que tengo porque no tengo más salario a Margarito Flore ¿Qué hacés papá? ¡Haz por el lorro de boludo! 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 ¡No me imagino! ¡Pero es algo peor! Algo es algo peor es de uno que me traba la bombilla eléctrica y se me hacía que se me hacía bueno bueno saca todo ¿a vez que es? esta vez si me mueres desarrotado saca, saca, saca no, 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 no morir salá, salá, salá salá, salá, salá ¿cómo les va? ¿me soñaron? ¿qué dan cuatro minutos? hola, saludar a los chicos sí ¿qué te pasa? ¿qué sos? dejame estar un poquitos ¿ahora te gusta que se fume? no, tranquilo bueno primero quiero mandar un saludo a los que siempre para la cola asi que vamos a arrancar no, no, es exclusivamente mio asi que la otra vez bueno me voy a mandarnos saluditos porque todos los chicos del FAI ya que les mandaron todos saludos al Tano ya soy pelotudo igual esta no, no, pero con cariño y quiero mandarnos un club especial a los chicos de México porque me dijeron vamos a Margarita al otro que linda que estas que linda que esta la verdad que esta que linda que esta tocas todo mio ahhh bueno si parla vamos a ver para que haga el micrófono si, onda otra vez igual es de mesa Margarita, igual se escucha Margarita este es el premio que me venia de Carlitos se acuerdan? la foto la dejé porque me la pidieron en un ciente te he visto la gente de casa la gente de casa quiero mandar un saludito aca a Norma gracias a vos por todo esto gracias a vos la fudió en el faro es una amiga de mi espacio es una vez que no fuimos a pescar al lobo se nos rompio la carpa hice un kilómetro terrible si, en un dato otro día te voy a contar la idea bueno, Ariel es mentalista mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm willed tuve la suerte de a toda Corea en una gala y él me enseñó cómo mantenerla, así que bueno... No, no, el secreto profesional, el secreto profesional, el secreto profesional. Muchas saludos a la alimentarista, gracias por los mandatos, los mensajes y las manos. Bueno, a Carlita y Cuche, Carlita y Cuche con una... es casi mi sobrina, casi mi sobrina. Eh, vendría a decir, sí, está linda la guachaca. Bueno, también a Venecita, que me caga... No, no, para saber, para Venecita, 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 ya te voy a ganar ahora, Venecita, que en verdad comien la mierda. Eh, después quiero mandarle un saludo muy especial a Charina, Charina, que la amo con todo mi corazón, va a ser mi novia Eterna, aunque yo tenía 22 años, le gusta, voy a querer hacer que me muera. Bueno, besito para vos. Ahora chicas, esto es muy especial, las chicas de la cabeza me mandan todos saludos en el Facebook. Sí, a mí también. Eh, veniste a las fiestas del barco, las chicas de la cabeza, me ponen 70 mangos. ¿Qué es el barco? Yo cobro 50... ¿Y el caché? ¡Claro, yo el 10 caché! ¿Y el caché que estamos en la publicidad? Ya, ya, ya. Estamos todos en México, acordate, eh. Ya, 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 ya. Mirá, con luz y todo. Ni, 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 ni. ¡Esto no es el caché! Bueno, queda un minuto, ¿así te...? Bueno, sí, a ver si van de entrada gratis, eh. O le invitan a los dos gratis. Bueno. Si, con esta publicidad, mirá, el barco no me lleva a todas, o si me metí el barco, pues si me lleve. Bueno, ahora... Bueno, a Soraya y Mariela, la chica que fue al talento argentino conmigo, que canta como lo digo, que ella tenía que haber ganado en el segundo. No sé por qué pasó. ¿Tú me lo más al talento argentino? No importa. Bueno, ahora, chivitos, que estos me pagaron 3 pesos por día. Bueno, a Quinería de los Amigos, ¿dónde está? Jorgito y Dramiar. Ahí en Rati 27.36. Bueno, hoy queda más tiempo, ¿qué te? ¡Saludemos, pulgo! ¡Eh, gente! ¡Me voy a la mierda! ¡Me voy a la mierda! ¡Hoy me cagaron eso, boludo! Bueno, chao. Ya他iği de junta. ¡no te hice un programa, chao, chao! ¡No te hice un programa, de finir, wine, chao! ¡Chau! Celiva.